Baila esa minifalda, que risa que me da, que me da, porque se te ve la tanga, y no puedes esperar que te de. Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, ya en el party. Su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga. Su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga. Pi-pum-pum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum Aquí es una chica que le gusta el humo, que le gusta el humo, que le gusta el humo Todas las miradas te las lleva cuando ella se menea el humo, se menea el humo Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga Pin, pum, pam, mamut, la leña para el carbón Pin, pum, pam, mamut, la leña para el carbón Bailas en minifalda, qué risa que me da, porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te de Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, gana el party Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, gana el party Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga Prendiendo fuego la pista de nuevo, DJ Alex DJ Alex DJ Alex